He reconocido, he pedido disculpas con respecto al no haber formalizado su situación laboral en mi hogar. He pagado puntualmente una remuneración, he pagado la gratificación, he hecho las liquidaciones correspondientes, no he despedido a la trabajadora del hogar. Yo he valorado y he respetado siempre el trabajo que realiza el Congreso de la República, sus diversas comisiones y en particular la Comisión de Ética. Me ha llegado el oficio el día de hoy, voy a responder sobre todos los puntos. Nunca he pretendido actuar de mala fe, pero evidentemente cometí un error. Lo reconozco y este error me compromete a seguir trabajando por las mujeres del país y de ahora en adelante con mucho mayor énfasis por nuestras trabajadoras del hogar.